Familia, estamos en Diker High, que es en Brooklyn, donde hay miles de casas super decoradas con luces, una iluminación hermosa, así que vinimos a ver y a conocer, miren. Y compiten entre ellos por ver quién tiene la mejor decoración. O sea, miren lo que es esta, la decoración que tiene esta casa, es una bomba, no, este se fue tema mal, helado, chocolate, no te pierdas. ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué meña esta, uno! ¡Pasa, Nina! ¿Qué? Tremendo. No, esta es una locura. Y sigue. Esta es increíble. O sea, se decoró todo. Bueno, pueden ver que son bastantes. fanáticos de esto de la navidad. Parece que no, pero le metieron toda la onda. ¿Qué estás comiendo? Bueno, bonito y? Bueno, barato y rico. No, este literalmente se fue a la verga, boludo. Filmad ahí, vea, se ve muy copado. Miren. O sea, literalmente cualquiera, boludo, batió. Le metió luce hasta por donde no se le puede meter. No, no, qué locura. No, no, qué locura. Nosotros entramos por acá. Allá también aquel. No, pero te te ha pasado. Bueno, miren esta casa, por ejemplo. La cantidad de luces que le metió. Es tremenda. Tremenda la entrada. Toda, toda la casa. Una bomba. No, 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 muy buena. Bueno, allá enfrente hay otra también bastante copada. Todo el mundo en la calle. Sacando fotos. Me encanta, mira el árbol este acá. Ey, qué locura. Esta es muy buena. Bueno, esto es Dicer High. Diker High. Vamos a esta del vecino. Esta es otra. Acá tenemos otra también decorada. Un poquito menos, pero tiene un santo en la puerta sentado. No, están todas decoradas. Toda la cuadra está súper iluminada. Miren. Miren. Una hermosura, la verdad. Vamos. 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 Ha sido un día súper largo y es nuestro último día en New York. Mañana volvemos a Miami. Y ya el 27, 28 llegue a nuestra familia y vamos a estar con un mes. Así que estamos contentos. Fue un viaje tremendo. Cuatro días soñados con Nueva York. Un destino que queríamos venir estando acá en Estados Unidos. Todos juntos y los cuatro. Y cansadísimos. Hemos caminado mucho. Es la primera vez. En ocho años que no traemos cochecito de bebé. Y la verdad que se hizo notar. Ahora vamos a terminar el día comiendo en un McDonald's porque se han portado muy bien. Y ya nos vamos a dormir. Bueno familia, les vamos a cerrar el vlogcito de Nueva York con unos mates. Y contarles que gracias por haber sido parte de este viaje. Hace rato no blogueábamos. Teníamos ganas de hacer un poco de contenido con la cámara para YouTube. Así que es importantísimo que se suscriban, que nos siguen, que nos den like y que nos sigan motivando a hacerlo. Así que si quieren dejar un comentario y llegaron hasta el final del video. Agradecemos leerlos y saber que les pareció todo el viaje. Se filmó mucho Roxy, se filmó mucho Nina, Noah. Hicimos lo que pudimos. No tiene micrófono, pero le pusimos la mejor de las ondas. Así que bueno. Mandarles un beso grande y el próximo destino no sabemos cual será. Seguramente algún blog familiar. Pero obviamente cuando vayamos a Argentina vamos a filmar también nuestro blog de reencuentro. Así que nada. Les mandamos un beso grande. Y bueno si, quizás hacemos un video de bienvenida a Pau y Pachi. Que va a ser para YouTube como puede ser. Podemos hacer... Sí, sí. Podemos YouTubearlo. Podemos hacer un blog de reencuentro. Y ese mes vamos a estar juntos. Sí. Adiós. Bueno familia. Mandamos un beso enorme. Pásenla lindo y los queremos mucho. Gracias por ser parte de nosotros. Chau. Bueno les íbamos a cerrar el blog. Pero esta parte amerita un post blog boluda. Miren lo que está la vista de acá. Está tremenda. Se ve hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso boludo. Muy lindo. Muy lindo. Muy bonito. Para todos lados. Qué linda que sos. Nueva York la puta madre. Qué linda que sos. No me canso de decir que es... Esta ciudad es tremenda boludo. Pero tremenda. Una ciudad con oportunidades. Cada cosita una oportunidad. Jame joder.